Algo de lo nuevo, que está sonando en la isla preciosa de Cuba. ¡Sabor! A ver muchachos, empezamos, se llama Agua, Agüita, Bombón, Agüita que va a caer. Para los reyes de los taquitos, en San Pancho la raza. Para Javi Castillo. ¡Sabor! Cuando ve el cielo, que se está nublando, Agua que va a caer. Malos tiempos, no me traigan, desatino a mi soledad. Ángel divino, en mi camino. ¡Sabroso el tema! La morenita, ya llegó mi amiga la morenita de la Colonia Centro. ¡Agua que va a caer! ¡Sabor! ¡Sabor! La morenita, ya llegó San Juan de Aragón. Allá donde está el aeropuerto. ¡Agua que va a caer! La rumba buena, la bella ure. ¡Agua que va a caer! Con Bolívales, pa' mí, ye, ye. ¡Agua que va a caer! M-N-M-N-B ¡No te lo fueron, niño! En su 31 aniversario, el próximo 29 de septiembre. Con los mejores sonidos de México, eh. En San Juan de Aragón. Agüita, momón. Agüita, momón. A ver para Angie de Tepito, siempre linda. ¡Agua que va a caer! ¡Siempre preciosa! ¡Agua que va a caer! ¡Ese mojarro de Alante, linda! ¡Agua que va a caer! A ver con cariño para mi bella genio. ¡Agua que va a caer! ¡Ahí llegó mi bella genio! Agua que va a caer Agua que va a caer Carigón, caray, cuando ve Agua que va a caer La rumba buena, la bella ure Agua que va a caer Con moribales, pa' mi yeye Agua que va a caer Rompe los cueros, niño A ver, rompe esos cueros, niño El famoso Salsas, en Salsas y Eva Ciudad de Esa Ándale con favor La fuerza Charly Perdón Charly, perdón Charly Seguidor de El emperador Luisito Pérez El tremendísimo busque de la 5 de mayo Dale los cueros, niño Dale los cueros, niño Ahí son los amigos de Malibu Malibu One La super banda de los pelados Este temita, Salsas, Salsas La Sandy, la Sandy, la Sandy César Vista Caracas Hasta presenta el plaquito de oro El maestro Ricardo A tener muchachos A la gente que le gusta Les descarguen Los cueros, los cueros, los cueros Hasta la colonia Platinto El flaco del Aragón Organización de ustedes Agua que va a caer Para sonido Los amigos de sonido.com Para Edgar Ramírez El Andrés de la Vasco de Quiroga Agua que va a caer El maestro socio de la pana Agua que va a caer Y la chica en Slati Agua que va a caer Las hermosas chicas en Slati Agua que va a caer Carigón, caray, cuando ve Agua que va a caer La rumba buena, la bella ure Agua que va a caer Échale mi César Con Bolívales Y toda la gente de la gozadera Agua que va a caer Rompelo afuero, niño A ver el agente de Producciones Gaspers Y para mi niño Paquito de San Juanico Ya presente Se soltaron los caballos Se soltaron los caballos Tipo Forever El Andresito Coyo Y la sobrina, la prima Y para mamora Tremenda descargota Échale maestro, échale maestro Últimos cueros Que suenen los amores Que suenen la baila Los Betos y Betas Ya está presente Betos y Betas Perdónenme, perdónenme La familia Rodríguez San Nicolás, Cuatepec El guicho de la Carranza El hermano Oscar de Azcapotzalco En la colonia Victoria De las Regracias Y mi amigo El maestro Manuel Manuel Alcántara El nuevo Puerto Rico Los matanceros De la Campesia de Aguant El tío Esparalalo Y Pepe Mix Ahí está la pareja 2015-2022 Víctor Pérez Jr. De parte de Luigi Luigi de los Juniors Los Juniors Y el Caballerito Ándele con cariño Para el perro de Paineo Y su esposa Cintia El maestro de maestros Ándele con cariño Agua que va a caer La rumba buena De cuando es Agua que va a caer ¡Abrazo! Quiero Que me dejes de querer Y que olvides que algún día Por error fui tu mujer Que despiertes Sin mirarme Que te acuestes Sin tocarme Porque yo, querido amigo Ya no regreso contigo